Hola, amigos del Capitalino, soy Omar Mendiela y estoy muy emocionado de volver a platicar con Sidora. Sidora, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Omar? Estoy muy emocionado por esta nueva canción, Se murió el amor, este cover del maestro Bobby Pulido. Un poquito que nos cuentes, bueno, más bien la sorpresa de esta canción es que tiene una colaboración con Manny Carrasco, que en un momento se va a incorporar. ¿Cómo fue la idea de hacer este cover? Cuéntanos. Fue muy Millennial, porque fue por Instagram. Manny subió un videíto, un reel, cantando esta canción y dijo, hoy me acordé de esta canción, qué bonito sería volver a hacerla. Y yo que lo sigo a Manny, porque yo lo conozco a Manny no en persona, pero lo sigo. Yo le respondo y le digo, yo, yo, yo quiero. Y después le respondí también con un reel, además de los comentarios. Y surgió, y como yo ya me sabía la canción, él también se la sabía, por supuesto. Esto salió en una semana la canción. Así que ahí fue así. ¿Y si se murió el amor para Cidora? ¿O todavía sigue? No, claro que no, claro que no. Todavía sigue. Cidora, nos has demostrado con anterioridad y en la anterior entrevista que eres, lo voy a decir muy bien, la chilena más mexicana que ha existido y justamente por estos sonidos del Tex-Mex con Selena y ahora con el maestro Bobby Pulido. ¿Qué te va a entender esta canción? ¿Qué significa esta canción para ti? Uy, para mí, a mí me pasa que yo tengo como esta nostalgia por la época de los noventa, que yo no viví, pero sí la siento. Entonces esa nostalgia y también de ver a estos gigantes, o sea, Bobby Pulido para mí, o sea, Bobby tiene la edad de mis papás, pero para mí es como gigante. Entonces es un honor poder cantar lo que yo cuando chiquita escuchaba y era como, oh, son artistas, son famosos. Entonces es muy genial. Y sobre todo el Tex-Mex para mí es como, cantar esto es como ya finalmente que no queda solamente en que me gusta el Tex-Mex, sino que ahora también lo canto. Entonces es muy emocionante. Evidentemente, evidentemente ha habido una evolución musical por parte tuya desde esta primera canción que nos mostrabas hasta ahorita que se murió el amor. ¿Qué tanto has aprendido? Porque también el maestro Manny Carrasco tiene una amplia trayectoria, no solamente la música, sino lo vimos como coach en el Rarity y la Academia. Ahorita está en la Rueda de la Suerte en Azteca. ¿Qué tanto has aprendido de él? Uy, la verdad, Manny hace ver las cosas musicalmente como que fueran muy simples, porque él ya sabe todo. Entonces es como que llega y dice, vamos a esto, vamos a esto, y es como, wow. A mí me hace ver porque de repente a mí me complico mucho, de repente como que me maquina mucho la cabeza. Entonces él me hizo aprender de que con la música, a mí de repente se me olvida que con la música todo es muy juego, muy lúdico. Entonces él me hizo como que, él me dijo que era muy bueno que yo sea tan organizada. Entonces fue como, él me sirvió que él jugaba mucho con la música y yo organizada. Entonces salió muy fácil todo este trabajo. Y tuvimos buena química, tenemos buena química trabajando juntos y nuestras voces funcionan muy bien también. Buena química, lo acabas de decir muy bien. Lo escuchamos en la canción, ese complemento de voces que tienen los dos. ¿Posibilidades de que un disco juntos los podamos ver en un futuro? Nunca lo descartaría, de hecho me gustaría seguir trabajando con él totalmente, porque se aprende mucho. O sea, él lleva mucho tiempo trabajando y en muchas cosas, no solo cantando, él está trabajando en todo. Entonces sí, yo feliz. Feliz de que pueda suceder. Sí, sí, totalmente. Este sencillo, ¿es solamente un sencillo o va a formar parte de, no sé, a lo mejor una colección de duetos de Menis y Doras y Dora y Memo en la colección? ¿O es algo que simplemente ocurrió? O sea, simplemente ocurrió, pero nunca descartó ese proyecto. De hecho está muy buena la idea, te la robo. Pero, o sea, yo estoy, estamos trabajando en sacar un disco porque yo tengo un EP. Entonces ya tengo que sacar entre este año y principios del próximo, ya tengo que sacar un disco, entonces sí, tiene que ser parte, claro. Lo acabas de decir muy bien y acabas de dar en el blanco un próximo disco de Dora, algo que ya esperabas tú justamente, porque ya es necesario que saques este LP. ¿Este disco a lo mejor puede tener una colaboración con el maestro Meni Carrasco? Sí, yo creo, puede que sí, me encantaría, sí. ¿Con otro artista igual de la escena musical mexicana? Ay, sí, sí, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. ¿Un ejemplito ahí que nos puedas dar con quién te gustaría colaborar? A mí me encantaría colaborar con Bruces, ella es genial. Ella se sale totalmente de mi género, pero encuentro que ella es muy parecida a mí en el sentido de que siempre logra congeniar lo que no es con quién y hable, entonces por eso me gustaría trabajar con ella. Sí, Dora, muy bien, lo decimos muy bien. También, justamente cuando es la grabación de una canción de un sencillo como lo es en este caso, siempre va a haber anécdotas, siempre va a haber como pequeños cuentecitos ahí, en este caso entre tú y el maestro Meni Carrasco, ¿alguna que te haya marcado o alguna enseñanza que él te haya dicho así como de, oye, te recomiendo que hagas esto en este proceso, te recomiendo que no cantes tan alto o alguna enseñanza que te haya dado? Uy, yo creo que él, es que a mí me pasa que yo de repente siento que como me paso al extremo de camaleónica, de repente como que uno se olvida realmente quién es uno, es súper loco, pero pasa. Entonces, él como que, no me lo dijo textual, pero sí aprendí eso, de que al final, como él domina todo lo que es la voz y lo entiende, no solo de técnica, sino como de espíritu, al final de que la forma en la que yo canto está bien, y la canción se va a adaptar a la voz de uno. Así que eso, y fue, sí, yo no creo que él sepa que me enseñó eso, pero sí lo aprendí. Y lo aprendiste muy bien, el maestro, lo volvemos a decir, tiene una amplia trayectoria, tiene, no solamente se encasilla en un solo género, sino tiene como esas diferentes vergentes. A ti te gustaría hacer algo parecido, no solamente encasillarte como en el Tex-Mex, sino esa posibilidad de, no sé, hacer cumbias, hacer pop, hacer rock, entonces el reggaetón. O sea, como tengo el privilegio de ser latina, a mí me gustaría explorar todos los géneros. Sí, claro, porque tenemos géneros muy bonitos en Latinoamérica. Entonces, sí, me gustaría explorarlos todos. Uno que de plano no harías, ¿cuál sería? Ay, el mariachi, ay, el mariachi es mi gran amor. A mí me gustaría los boleros. ¿Los boleros? Sí, yo lloro con los boleros. ¿Tu bolero favorito? Sin contexto me pongo a llorar ahí, sí. ¿Tu bolero favorito cuál sería? Uy, mi bolero favorito, cuando... La historia de un amor de los panchos con Eirí Gormé. Uf. Ese. Ay, no, ya se ponía a llorar. Nos vamos a poner a llorar aquí. Omar, no llores. No, no voy a llorar. Vamos a tranquilizarnos. Sí, Dora, aparte de este... Lo acabas de decir muy bien, de esa colaboración y de este próximo disco, ¿otros proyectos que tengas en puerta? Sí, vamos a lanzar un videíto, próximamente un video grabado en Ciudad de México. Así que ese lo tenemos que lanzar por ahí por noviembre. Lo lanzamos. Es de una canción que ya saqué del EP. Vamos a ir a México prontito de nuevo. Y ya el disco, como te decía, entre este año y el próximo. Y acabo de ver que se acaba de dormir el maestro Doménica. Rasco esta conversación. Maestro Doménica, ¿cómo estás? No, tengo ratito escuchándote, mi querido Omar. Tengo ratito ya aquí chismeando, chismeando, pero no quiero interrumpirlos. Maestro Oméni, justamente hablábamos de estos aprendizajes que hay entre la nueva generación y los maestros como usted. ¿Usted qué le aprendió de Ciudad de Ola? Mucho, mucho. Aprendí que el haber nacido, como decía, no creo si era Chabela o quién, no creo quién era la que decía. Chabela. Que decía que los mexicanos nacen donde, perdón por lo que voy a decir, pero los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana. Y decidido, aprendí esto, que el venir de otra cultura muy ajena a la música mexicana no es un impedimento y al contrario, es algo que enriquece, que hace aflorar cosas muy lindas, muy distintas a cualquier otro intérprete de música regional mexicana, ¿no? Y atreverte a esta onda de... La gente, el público regional mexicano es muy celoso, muy, muy celoso. Y atreverte a apostarle, a entrar a este género y sin miedo alguno y a lo mejor con cierta, desde un punto de vista positivo, cierta desfachatez, cierta onda de... La música es universal y global. Hacerlo y entrarle está padrísimo. Entonces, sí, para mí Sidora es alguien que se atreve a alguien con mucho valor, con un timbre muy fresco, muy nuevo, con un color de voz muy lindo, que viene a sumarle a este tema que ahora estamos proponiendo. Mucha, mucha frescura, mucha juventud y esperemos que le llegue a ese mercado, que le llegue a esa gente que... Evidentemente, esta canción será en el 93, imagínate. No conoció un tanto hoy pulido y esperemos traerles esta música tan preciosa que hacíamos de antaño y que les guste, ¿no? Que sea presentada de una manera, obviamente, mucho más juvenil, mucho más 2023 y que la gente se adentre tanto como nosotros nos adentramos a ella y como gozamos grabándola a pesar de que estábamos en dos puntos completamente distintos de Globo Terráqueo. Pero la hicimos con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha pasión y creo que se nota ahí en la grabación está impreso esto. Yo me fijo mucho esto cuando grabo y cuando produzco. Me fijo que sí quede impreso y que quede grabado el corazón del artista, que no sea una cosa técnica ni mecánica. Maestro, le preguntamos a Cidoro y ahora se lo preguntamos a usted. ¿Posibilidades a lo mejor un próximo disco en colaboración ustedes dos tratando un poco de dar otra vez a conocer estas canciones que han quedado un poco en el olvido? Ah, padre, sí, claro. O sea, la verdad es que podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer otro sencillo, otro sencillo después y juntarlos todos primero para un primer EP. O sea, ahorita la música es tan permisiva que podemos hacer lo que nos plazca. Esa es la verdad. Ahora ya no estamos amarrados a la época de hace a lo mejor 20 años donde era una disquera la que proponía que tenías que aventar un disco de 10, 12 temas forzosos y si no era eso, no lo hacías. No, ahora ya puedes sacar desde un EP hasta un sencillo. De hecho, lo recomendable ahora es ir sacando sencillo por sencillo para que no pierdan vigencia, ¿no? Entonces, yo feliz, Isidora. Luego por ahí nos aflorece un nuevo reto con una nueva canción. Yo encantadísimo. A esa la propuesta. Finalmente, teniendo un poco la fuerza y la experiencia por parte de los dos, ¿cómo podrían describir esta canción? ¿Y por qué es importante que la escuchemos? Un minuto más. Sí. Ve tú primero, Manny. Es importante porque es para un público de cierta edad, por así decirlo, contemporáneos míos, para no ponernos la soga al cuello. Es una nostalgia preciosa, ¿no? Yo me acuerdo con esta canción que haberla escuchado en fiestas con mi papá cuando aún vivía y él bailándola, me acuerdo con una, en el norte se acostumbra cuando bailas, somos muy bailadores, y meterte una botella de cerveza en la pompa y bailar con la botella de cerveza. Y yo me acuerdo de esta canción papá bailándola así. Entonces, para mí es una nostalgia. Imagínate lo que siento cuando canto esta canción, ¿no? No representa nada más lo que dice la canción, sino toda una era de mi vida. Y creo que para muchos contemporáneos como yo va a significar algo similar. Y para la gente nueva como Sidora, espero que sea un, refrescarles la manera en que se puede hacer música. Porque la manera en que se hace música hoy es muy, muy este, desechable, muy rápido, muy, como, como fast food, fast music, literalmente. Y estas canciones son para que permanezcan, para que se queden, son eternas. Y espero que así, así sea, traerles eso a estas nuevas generaciones. Un estilo, estilo de música, estilo de composición distinto a lo que escuchamos hoy. ¿Sí, Dora? Por mi parte, es un honor poder yo ser un puentecito, un puente literalmente de poder la generación previas a mí. Yo soy de 2003 y la canción tiene 30 años. Entonces, imagínate. Bueno, yo soy del 99, tampoco. Es del 99, por ahí. Entonces, es un honor poder yo ser un puente para las canciones clásicos que salieron antes de mi generación y a las generaciones después de mí. Poder traérselas, poder decirles como, mira, estos son clásicos atemporales al final. Si uno los va a escuchar toda la vida. Y esa nostalgia que la tiene ciertas épocas solamente, que es una nostalgia rica. Entonces, eso, muy agradecida de poder hacerlo. Chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí en El Capitalino. Todo el éxito del mundo y si es posible, esperamos ese disco. Esa cola, la próxima colaboración de Manny y de Sidora. Como diría Vicente Fernández, y mientras la gente aplauda, Sidora y Manny cantan. Ojalá, mi rey, que así sea. Muchísimas gracias. Por favor, inviten al público de El Capitalino para que no se pierda de este sencillo. Con la hermosa voz de Sidora, venga. A todo el público de El Capitalino, no se pierdan el nuevo estreno con Manny y Sidora. Se murió el amor, el cover del maestro Bubi Pulido en todas sus plataformas favoritas y en YouTube vayan a ver el Lyric Video. Muchísimas gracias a los dos y a la próxima nos vemos. Que estén muy bien, mi rey. Muchas gracias por tu espacio. Gracias, mi Omar. Nos vemos. Gracias. Bye.